Positivo, nosotros sabíamos que la gente se iba a pacientar, queríamos sacar la diferencia cuanto antes para manejar el partido, pero no lo pudimos hacer, lo encontramos con un equipo típico Nacional B, duro, sabemos lo que siempre trabaja Mota, que son equipos bien estructurados, difíciles de entrarles, pero creo que siendo lo más objetivos posible, todavía no estoy con las pulsaciones normales, pero creo que si tenía que haber un ganador por lo que buscó fue Unión, me parece, nosotros, estos muchachos estaban acostumbrados con un marco mucho más de gente, son seres humanos, no se olviden, venimos de un bajón terrible, de que los resultados no se te dan, un cúmulo de cosas que lleva a que no se den, encima planteamos el partido de una manera, no se da, no estuvimos precisos con la pelota, creo que el mayor déficit tuvimos, porque después me cuesta encontrar, me cuesta encontrar algunas jugadas con mucho riesgo que se ha llegado al magro en todo el partido. Fue un partido duro, complicado, y bueno, la verdad que bueno, contento porque entró esa última pelota y bueno, pudimos ganar. ¿Se hace difícil jugar cuando la gente se impacienta, silba a los jugadores adentro de la cancha, cuando ustedes no encuentran el rendimiento que están buscando, que practican a lo largo de la semana? Obviamente, no te voy a mentir, no te voy a decir que es lindo, obviamente que por ahí no es lo mejor, pero bueno, sabemos que nosotros acá tenemos que salir a ganar y bueno, sabemos, entendemos a la gente también. Creo que era la última chance y bueno, ya se veía que se nos ha escapado otra vez y la verdad que iba a ser un golpe muy duro, pero bueno, a lo último Dios quiso que ganemos y que sigamos teniendo chance para pelear. ¿Por qué te impulsó? ¿Por qué te molestó? Porque fui a festejar el gol ahí, fui siempre ahí, jamás nadie me sacó amarilla, pero bueno, me dio mucha bronca porque llegué a la quinta creo y me voy a perder un partido muy importante para nosotros porque tenemos que seguir con esta racha y bueno, lamentablemente me como una amarilla muy boluda. Gracias. 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 Gracias.